Madre mía, parezco un zombie Allá vamos Hola muy buenas a todos, hoy os vengo a hablar de una silla de oficina que a mi personalmente me gusta mucho y es la Forma 5 360 es una silla que se diseñó a partir de un estudio de la cinemática, la fisonomía y la ergonomía del cuerpo humano esto me lo he empollado, sí resumiendo que se analizaron las posturas habituales que solíamos tener en las jornadas laborales además se ha tenido muy en cuenta la evolución de los puestos de trabajo a día de hoy ya que antes los puestos eran mucho más estáticos y cada vez son más dinámicos ya que interactuamos con muchas más herramientas y dispositivos por lo tanto el objetivo de esta silla es que sigamos teniendo ese libre movimiento o esos movimientos naturales con el cuerpo sin necesidad de tener malas posturas a la hora de trabajar y sobre todo beneficiar tu salud así que nada, con esto os voy a enseñar todas las regulaciones y mecanismos que tiene la silla 360 en primer lugar vemos el respaldo que es rectangular con bordes y vértices redondeados y está tapizado sobre una malla 3D transpirable en el caso de este modelo no lleva cabezal pero en nuestro configurador a medida puedes añadirlo opcionalmente siendo regulable en altura e inclinación la silla cuenta también con una regulación lumbar tridimensional el cual controla dos tipos de parámetros de regulación por un lado la altura y por otro la profundidad del apoyo necesario con esto sentiremos apoyo total en la zona lumbar repartiendo así la tensión generada la silla tiene un mecanismo Synchromotion 360 tiene sentido que combina dos regulaciones por un lado la basculación del respaldo con 24 grados de inclinación y 10 grados de inclinación en el asiento y también cuenta con cuatro posiciones de bloqueo en el respaldo y en segundo lugar tiene un sistema de movimiento lateral y longitudinal que dan como resultado una rotación total sobre el eje de la silla esto permite al usuario moverse libremente y que nuestro movimiento esté siempre acompañado por el respaldo y el asiento por favor no se la compréis a gente como yo además podemos medir la dureza de inclinación del respaldo gracias a una rueda que se encuentra debajo del asiento los brazos en este caso son 3D aunque también tenemos la opción de 4D y tiene una fácil regulación en altura, profundidad y anchura el asiento está tapizado con espuma inyectada que se tapiza también posteriormente con malla 3D o cualquier otro tipo de tejido además cuenta con un mecanismo trasla o deslizamiento horizontal del asiento que se regula hasta unos 8 centímetros esto lo que hace es mejorar la circulación de nuestras piernas si mantenemos una distancia de más o menos 3 centímetros o 3 dedos desde el final del asiento a la parte trasera de nuestras rodillas la silla también se puede regular en altura mediante un pistón de gas y por último tenemos la base que en este caso es de aluminio pulido con ruedas de rodadura blanda bueno como habéis visto es una silla que es completa en todo en cuanto a regulaciones, mecanismos, ergonomía, diseño es perfecta para cualquier entorno de trabajo y ya que me la ha empollado bien otra cosa no, pero os puedo decir que beneficios tiene muchos desde mejorar el confort de tu salud y tu condición física el confort de tus lumbares, tu espalda el de contacto y sobre todo también el confort térmico de la silla no lo digo yo, lo dicen todos sus certificados de calidad que además te añaden que puedes darle un uso de hasta 24 horas diarias espero que no tengáis que llegar a eso la silla está diseñada para aguantar un peso desde los 45 a los 120 kilos y sus medidas van desde los 115 centímetros de altura 65 de profundidad y 68,5 de anchura este mismo modelo de silla lo podéis encontrar en nuestra página web desde un precio de 918 euros recordad que es algo que vais a invertir en salud y además la silla os va a durar muchísimo y si no también podéis configurarla a vuestro gusto tenemos el configurador a medida que va desde los 690 euros para que añadáis opcionalmente todos los mecanismos que consideréis y nada, yo como siempre encantada de que me escuchéis de serviros de ayuda cualquier duda que tengáis no dudéis en contactar con nosotros y nada, que nos vemos pronto adiós no te gusta no te gusta no te gusta tú quieras estar recto claro no te gusta